¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos, nuevo vídeo gameplay, ya sabéis, Final Fantasy 7 Remake. Estamos aquí en la persecución de la autopista de Mincar, lo dejamos en este punto en el capítulo anterior. Vamos a continuar, venga. Vale, imagino que las barreras habrá aquí esquivándolas. Venga, tres puñetas. Venga, fuera, dominguero. Otro fuera, vamos. Tiene más gentuza, pero bueno. Otro fuera, venga. Eh, sin tonterías, eh. Sin tonterías. Venga, acelera, hombre. Vamos. Vamos, voy a meter por aquí. Eso es. Tiene puñetas el cambiocito. Ah, todavía no. Ya, ya, lo sé que no me tengo que poner en su mira, pero el condenado la... Cuidado. Eso es. Vale, quieto. La virgen. Las vueltas que está dando el puñetero camión. Ven para acá. Va a hacer puñetas. Genial, un helicóptero también. Venga, venga, bárrate, cárgate tú, sí. Bueno. Eso es. Vamos, activando, bien. Venga. Vale. Me ha echado un poco de vitalidad. Muy bien. Venga. Trones. Venga, por ellos. Buena, buena, buena. Fuera. A ver si le cazo al condenado. Venga, acelera, hombre. Ahora. Fuera. ¿Qué demonios? Uy, va. Me lanza como una especie de hélices. Vale. Este aguanta, este aguanta, eh. Cuidado. Claro, o sea, que no bajo la guardia, hombre. ¿Otra vez? Lanzan las helicópteras esas, ¿no? Uy, no. 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 Cuidado. Venga, acercarnos. Ahora. Bueno, que aguanta el bicho, eh. Ahí va. Otra vez va a lanzar las helicópteras. Bueno, pues venga. A ir esquivándolas. Sí, que aguanta, eh. Hostia, que le hace ráfagas. Genial. Que le quito poquísimo, eh. Le quito poquísimo. Oh, Dios. Muy pesado el bicho este, eh. A ver. Ain't done yet. Contatiro. Ahí. Hemos metido un buen viaje. No, que estás irritando, hombre. No, que estás irritando, hombre. Genial. Al hacer puñetas. Y ahora ven tú, marca. Vale, vale. Más pego un calambrazo. Ser el único que me pegue es. Fuera. Ahí está. Destrezo echándonos vía. Gracias, señor. Ahí va, cuidado. Perfecto, ahí les he molado a todos. no se come la explosión eso no me gusta nada muy justo tengo que ir esquivando mierda puñeteros venga, venga, si estáis tiritando ya a ver a ver a unas cepuñetas y a otras cepuñetas cuidado vale, vamos venga, barre, dale caña al helicóptero que es un golfo hostia, pues si no el helicóptero no puede volar todo bien venga, echame una curilla y anda eso es para asegurar el curso del destino con lo cual quiere decir que no estamos predestinados a morir aquí no, no, no vamos a romperle todas las ruedas al golfo este fuera el grupo está en guardar el tajo giratorio y enchufar a la altura de la rueda del medio y caen las tres como te dejas una pendiente luego que el control no es todo lo preciso que debería ser y la camioneta en medio por supuesto para fastidiar todavía más acelera hombre a a a a a a a a son muy pesados los de Shinra, muy pesados eso es venga acércate hombre a ver que va a hacer ahora papanatas al lanzando bombitas acelera adiós ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Mira lo que puedes hacer! Venga, que te queda por aquí, esa de en medio. ¡No hay que ir! ¡Venga, que estás tircando ya! A ver que va a hacer ahora. A ver que va a hacer ahora. ¡No hay que ir! ¡Va, bombita! está lanzando muy pegadas el cabrón se la está hecho a este lado ahora por él vamos ser puñetas ok yo let's finish him off come on go for the head with pleasure go for the head go for the head go for the head ¿Qué pasa? Bueno, fin de la autopista Todos curados Bien Y voy solamente con Cloud Vamos a ver que podemos comprar por aquí Venga, tres ovnis Dos colitas de fénix Sí señor Y dos Eter Vale A ver Vale, esta no me interesa Y el ahorro es único Defensa mágica Ciento y pico, ¿eh? Este sí está muy bien Vamos a comprar tres Vale No compro nada más Suficiente Vamos Por cierto Pues yo solo, ¿no? Sí No compro nada más No compro nada más No compro nada más No compro nada más Y tú, estás equivocada. Los que miran con ojos llorados no vean nada que las sombras. Todo lo que te está equivocado. Todos los nacidos están destinados a él. Para que este mundo sea sincronizado, también podrán ser sus hijos. El mundo no se acabará hoy. Pero tú. Tú lo harás. Escucha. Destiny comes. We drag our asses all this way, and this is the welcome we get. Boy oh boy, the price of freedom is steep. Boy oh boy. Embrace your dreams, and whatever happens, protect your honor as a soldier. Come and get it! No! 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 I'm waiting, clown. No! No! Esto es el punto de no regresar. Esto es el punto de no regresar. Entonces, ¿por qué me dejaste? No estoy seguro. ¿Qué vamos a encontrar en el otro lado? La libertad. La libertad sincronizante, como un cielo sincronizado. La libertad sincronizante. 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 el cruce del destino no hay forma de saber que te depara el destino más allá de la barrera de los ecos antes de cruzarla aprovecha esta última oportunidad para comprar los artículos necesarios en la máquina expendedora de la autopista y organizar el equipamiento y la materia de los miembros del grupo muy bien vale si eso parece que ya no podremos volver vale pero eso lo llevo a Claude ahora mismo vale elemental elemental con 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 voy a poner con eólica esta vez si vale la de sellado para que suba la de nivel disipadora igual protectora es la de barrera vale esta vamos a poner la Claude una gelida no ya tiene esa no sé si hará algo la tóxica vale no esta no la voy a usar vamos a poner temporal a ver elemental hay varias elementales pues aquí vamos a poner yo que sé que le ponemos a Claude que le pongo esta de carga por ejemplo no aumenta la magia no esta arteria vale estas son las materias que voy a llevar a ver el problema es que a ver todavía no es que no no me deja organizar las materias del resto del grupo pues menuda puñeta entonces es un combate que va a tener Claude solo o como equipamiento de materias aquí sí me deja vale Lázaro guardia eléctrica esta va a ser la de área que solo tengo una ¿no? sí la de guardia vale vigorizante etérea resucitadora curación y temporal y aquí debe ser la virginia la lleva a Eris no la voy a usar en este combate así que se la damos a barrer y Tifa que le vamos a poner supresora no elemental con 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 le pongo con con la con con vale aquí voy a poner que le suban los puntos esta y esta vale sí porque esta no tengo la de hurto va a llevar la resucitadora esta también la voy a echar y aquí tenemos india y curación esta de curación la voy a cambiar le voy a poner una de curación de las buenas la que lleva Eris otra para que le suba un poco más los puntos y y y la de rezo oración venga esta misma vale entremos ahora espero que me deje usar estos tres personajes ¿sí? ¿sí? nunca intenté desafiar destino esto podría ser la última línea de defensa no será fácil vamos vamos No, no. No, no. No, no. No, no. Don't know about you, but looks normal to me. Over there! Over there! That ain't great! Over there! Over there! Over there! ¡No! 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 Bueno, parece que con Claude estamos. A ver. Ahí va. Salta por encima. Venga. Salta por encima. ¡No! ¡No! Salta por encima. ¡No! ¡No! ¡Nos podemos verlos! Vale, y se supone Presagio Kameshi Son tres Que he canalizado, por supuesto No, hace espada no Analizo Vale, doce mil Avatar de un presagio que encierra en sí La escala del futuro Y blanda su espada para defenderlo Vale, resistencia media Vale Venga, vamos a una pirata para templarlo un poco No veo nada Una cargazón esta Vamos Ira de bocada Vamos a centrarnos en el Kameshi primero ¿Para por él? Marcha del destino ¿Qué es eso? Se van Genial, abandona ¿No? Bueno, pues tú tienes para echarte ¿No? Pues te vas a echar una omniproción Vale, vale, vale Just go ¡Venga! ¡Venga, miras! ¡Venga, venga! ¡Venga, dammit, venga! ¡Venga! sigamos con el que tenemos bueno, se ha curado ahora vale, hechizos no, barrera no vale, a ver un aero más a ese, a ver que tal eh, pirat joder con el de los raditos joder con el de los raditos eh, venga, ira de bocada vamos a seguir con el carmesí a ver si lo tumbamos rápido la madre del vestido cura más más que fenomenal vale, dale un turbo para temblarlo un poco venga, espirar venga, espirar venga, carga venga, venga, vámonos por aquí por cierto, vale vale, vale con un turbo a este, venga, así le tumbamos a cargar, ahí, venga, tira algo, transmigración luminosa joder, como pone eso, hechizos, una más más ahora, mira de boca ahora venga, turbo ahí, el presagio carmesis ha ido a hacer puñetas vale, aprovecha ahora, hechizos, cura más más espero que me lo haya contado, la cura hang on eric What the hell did I just see? A glimpse of tomorrow if we fail here today. Dammit, how do we stop these things? Well, the big one is way over there. However, these guys are right here. Genial. Me ha partido 1 con 2. Muy bien. Me encanta que hagas esto. Vale. Venga. Tirar. Genial. Mira. Fulminate. Venga. Venga. Tirar. Joder, ya se mete el otro por medio. Venga. Venga. Ida. Ese que le tenemos que tocar. Vale. Venga. Muro. Por si acaso. Genial. Muy bien. Que por culo me da que haga eso, tío. Venga. Hechizos. Cura más más. Abarre. Vamos. Bien. Venga. 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 A ver si ahora me deja lanzarlo. Venga. Venga. Date prisa. Venga. Ida de bocada a este que le tenemos tocado. Venga. Venga. Ahora hechizos. Cura más más. Rápido. A Claude. Genial. Venga. 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 Ahora hechizos. Cura más más. Genial. Genial. No te dejan ni lanzar un puñetero conjuro. Venga, coño. Venga. 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 Me interrumpen la animación. Romulo. Capaces number. No me interrumpen ni tratar. tira prisa por ti, venga venga venga, métale ahí no, tira venga, que le tenemos le tenemos venga venga, y métale también un aire ya le hemos quitado la barra por la mitad, más o menos al bicharraco grande este esto no puede ser nuestro futuro venga el futuro siempre es una página ah, ¿los de nuevo? al menos que podemos hacer es que nos damos un poco un poco yo digo que nos dividimos y nos damos al mismo tiempo en ese caso un poco más genial, y a eric no la llevo con materias tío venga respira algo no ve nada tío a ver, ¿tienes algo? de momento nada habilidades... venga chupar los puntos vale eco de Bamut eh... 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 hechizos... hecha... muro invocaciones... vale, todavía no puedes venga venga aris invocaciones, ¿tú qué tienes? y fri no... habilidades nada... objetos... echarle una animación a Tiffan tú vas a estar curando no... ya estamos con torterías ¿cómo funde eso, eh? muy bien no 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 venga vamos a levantar diario estamos encercados a de a a de Objetos, una unipoción, a Tifa, hechizos, tú no tenías cura, no me jodas, tío, era Barret que la tenía, Barret Tifa creo que es, bueno pues tú te vas a echar un Elixir, a ti, eso es. Sigue atacando, hechizos, venga un aero, presagio, déjate, tírate, bueno a ver si me deja, a ver si me deja hacer algo macho, hechizos, es que me va a romper la cura, seguro, ahora, hechizos, venga, a ver si me deja echándome. Vale, tírate, tírate. Muy bien, muy bien, está pasando de listo, eh. Genial, no me digas que no le das, tío, con ningún golpe, venga. Venga, a la marea profunda, a ver si éste te van a tomar por culo, a ver si me la he tumbado. Vale, venga, turbo. Eeeeh, objetos, a cola de fénix, a eris. Eeeeh, golpe de fluido. A ver, que me de, vale, ahora. Venga, levante y échate la cura. Vale, justo. No tienes el turno. Vale. Eeeeh, guardia contra la guerra. Genial, fallas, tío. Si es que se tira media hora para lanzar un conjuro, tío. Es que, tío, es que te la marinera. Venga, venga. Venga, venga. Objetos, una unicación. Vale. Tiene el límite, Claude, ¿no? Vale. Aguanta un poquito. Vale. Hechizos, un cura más, venga, rápidamente. ¡Venga, hazlo! Tienes el límite, Claude, ¿no? Pues es lo que te digo, ¿no? Te vas a hacer puñetas ya. Me está resultando pesadísimo el combate este. Me está resultando pesadísimo, tío. No, ¡no, no! Ve sin ninguna unidad. ¡Ven, venga, vámonos! ¡Venga, sigue con él! ¡Esta es para ti! ¡Esto es para ti! ¡ 65% de la guerra de la guerra de la guerra! Uy, déjame tu mejor pecado. ¡Venga! ¡Corre! ¡Venga, por favor! ¡Este es tu ¡No, no! ¡No, no! es que solo se ven explosiones, no ves nada tío, llega un momento que no ves nada tío hechizo, venga, un cura más, un cura aunque sea la espiral vale, la vida es... fin de la técnica, venga no, 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 no venga, no tienes venga, un golpe fluido habilidades veredicto, a ese, venga ahí está aquel de allí, aquel de allí venga, el fin no lo he tenido vale venga, una espiral, Tifa, por aquí eh, un tubo venga, a pedir, a chuparte la vida, o sea uh, que golpe venga, aprovecha un cura venga, que ya le tenemos tiritando venga venga casi estamos, si, se está haciendo en el combate más largo madre mía eh, hechizos no sé si hará algo, pero bueno, vamos a hacer un dar si, si, parece que sí hace algo bueno, pues Tifa, tú tienes tienes, ¿no? venga, hechizos joder, no me digas que no tienes puntos de objetos échate un Eter venga, con esto te vas de hacer puñetas, ¿no? fuera ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? yo estoy esperando, Cloud ¿Qué es esto? Esto es... Sephiroth... ¿Qué es esto? Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, amigos, en el combate contra Sephiroth. Me parece que solo me deja poner al día las materias de Claudio y demás. Seguiremos el próximo día a partir de este punto. Un vídeo que no quiero que se me vaya ya muchísimo de hora. Así que yo creo que nos queda un capítulo y finalizamos la serie. Por mi parte, nada más. Mandaros un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.